Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de una nueva película llamada Ferrari porque se mostraron las primeras imágenes oficiales de la película acerca ni más ni menos que del fundador Enzo Ferrari bueno, como sabemos un actor llamado Adam Driver será el encargado de dar vida al fundador de la icónica marca automotriz italiana domicilada en Maranello y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos desde hace ya algún tiempo se viene hablando de una película bastante esperada para los fanáticos del motor como yo por ejemplo una cinta que traerá de vuelta a la vida a un ilustre de la historia automotriz como es Enzo Ferrari bueno, ahora se acaba de conocer las primeras imágenes oficiales Ferrari cuyo estreno está previsto para finales del año siguiente con todo un equipo de profesionales ganadores de los premios Oscar en sus respectivas disciplinas y bueno, la cara principal será la de Adam Driver actor nominado en dos ocasiones a los premios Oscar por sus interpretaciones en Infiltrado en el KKK e Historia de un Matrimonio porque encarna al mimísimo Enzo Ferrari tal y como se puede ver en las imágenes a las que se hace referencia aquí en este artículo noticioso según el medio Varietti la película tendrá lugar en el verano del año 1957 año en el que el fabricante automotriz italiano estuvo cerca de llegar a la quiebra también tratará de su tensa relación con su esposa y como no la participación en la categoría Mille Emilia y bueno, dado que Enzo nació en el año 1898 la película deberá mostrar a un incomendatore con 58 o 59 años de edad por lo que Adam Driver tendrá que aparentar ser mucho mayor hay que recordar que tiene 38 años de edad se atiende a la fotografía que preside en esta nota noticiosa también se descubre que el actor parece pesar menos que el Enzo de la vida real de aquella época y bueno, esta no es la primera vez que Driver interpreta un magnate de los negocios italianos en el año 2021 protagonizó junto a Lady Gaga House of Goshi cinta sobre la famosa marca de vestuario y bueno, aparte de eso, aparte de que Driver de eso Ferrari posee un elenco potente y bueno, como sabemos Penélope Cruz será la esposa de Enzo Ferrari, o sea, Laura Ferrari mientras que Cheylen Woodley se meterá en el papel de su amante, o sea, Lina Lardi bueno, por su parte Patrick Dempsey interpretará al piloto Piero Tarufi y bueno, el equipo detrás de las cámaras también es digno de mencionar porque Michael Mann mejor conocido por películas como Head y Collateral es el director de esta cinta y bueno el ganador del premio Oscar a la mejor fotografía o sea, Eric Messerschmidt está a cargo de la dirección de fotografía mientras que el del montaje se ocupa Pietro Scalia doble ganador del premio Oscar por sus trabajos en películas como Black Howl Dawn y JFK el guión es una adaptación del libro de Brooke Jates, llamado Enzo Ferrari de Mana Machini bueno, y con esto me despido adiós, camifuera, chao y con esto me despido